Lo mío puede serán entonces Todo lo que voy descubriendo Cuando aceleró mi montón Viro y atraquezo el viento Será que ya hay jugado un balón Es pensar que había que animar Si me tiene necesidad Lo mío puede ser mejor Si no me está en la conclusión Y ahora, ¿qué te queda? Hay gente que creó situaciones Hay cosas que no puedo olvidar La historia nos hace lo que somos hoy De pensar que había que animar Si me tiene necesidad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!